¿Cómo sale este tran? ¡Está afuera! Te dije ¿Qué hora es? A ver Uy, las once, ¿ah? Venita, más te vale que pises acelerador Porque si no, cuando Anita llega a la fiesta ya, los invitados arrancaron ¿Sí? Entonces hablo tú, Pepa ¡No, no, 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 venita! La papita se va a quedar calladita y quietecita, tú sigue nomás ¿Cómo le vas, señora? ¿Cómo estás? Uy, ¿esa túnica? Ay, no es una túnica, por favor, hijo, es un sari de la India ¿No te gusta? Me encanta, me encanta Te juraría que lo haces para molestarme Ay, pues, yo soy así y no me vas a cambiar ¿Qué pretendías? Que me disfrazara de alta sociedad No, mira, me da alerta Una noche, mamá No, ni una, ni una Porque tú cedes una vez y el enemigo te corroe rápidamente Ay, mira El perrito faldero de tu ex te está saludando Anda Voy a saludar Ahora vengo ¿Quién es? ¿Quién? Espérate, espérate, espérate Yo abro la puerta ¿Se te ofrece algo, James? Se me ofrece que salgan a atender ¿Qué hacen aquí encerradas? James, lo que pasa es que Alguien destrozó el vestido que me regaló el señor Anselmo Y Benita me está ayudando Bueno, no se diga más Yo las cubro, pero apúrense Buenas Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, encanto Hola Mira ¿Qué pasó? ¿Se te hizo tarde? Un poquito, un poquito ¿Están tomando un vino? ¿Sí? ¿Quieres uno? No, no Vine a saludarlas Me esperan los muchachos ¿Y es el vestido que va a usar? Sí Sí No le va a quedar mal Va de acuerdo a su test ¿Ya ves, Benita? ¿Y tú qué no lo quieres? Y el Dimi sabe bastante Sabe de tés De aní De manzanilla De varias cosas ¿Sabe? ¿No? Además que es un papasote Permiso Si a usted Nos vemos luego Te pongo nervioso Definitivamente ¿Qué fue? ¿Me dejó? Ay, amiga Tranquilízate ¿Quieres? Solo se está haciendo Lo interesante Además, Cucuchi No me gustó que me trajeras Todos esos fotógrafos Victoria corazón Yo no me voy a enfundar En ese vestido Para no salir en todas Las páginas de sociales Dios mío ¿Qué pasó? Oh, my God La nena se alucinó En Halloween ¿Qué te has hecho Tu pelo? Y esa pacha Ese vestido Ese zapato Y esa porquería Que te ha puesto en el brazo Está roto Le di mi toque personal ¿Y tú desde cuándo fumas? Desde ahorita ¿Sabes? Para payasos Chabela La mamá de Gonzalo Por favor Vete a cambiar En ese momento Y bañate Saca de esa porquería No puedo, mamá Esto no sale En 15 días 3 meses ¿Quieres que te haga uno igual? 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 Muy buenas noches Amigo uno Adiós, ¿qué tal? Gonzalo ¿Qué te pasa? Te veo como Distinto No sé Luminoso Hasta me atrevería a decir que es feliz ¿Por qué? Majo, no No empecemos Ya sé por qué Como has terminado con la sanguijuela de mi hermana Ya no te chupo la sangre en la noche Por eso Se nota que quieres Mucho a tu hermana Tendrías que vivir con ella para saberlo No, pero en serio, Gonzalo No sé Suéltate Diviértete Celebran Han sido 7 años de martirio Sé feliz Majo, majo, va ¿No te consigues un noviecito mejor? Que te ayude a pasar el rato amargo La espantaste Salud Venga Tengo miedo Ay, no hay nada de qué asustarse, hija Estás quedando bellísima Y no lo digo por el vestido, ¿eh? Sino que a diferencia de todas las muchachas que están allá afuera Tu belleza es natural Por dentro y por fuera Gracias, Benita Gracias a ti también, amiga No sé qué hubiese hecho sin ustedes Ay, tú tranquilita, amiga Vas a ver que vas a salir Y lo vas a conquistar ¿A quién, ah? ¿Quién te gusta? Nadie Mucho cuidado, Ana Que esos niños ricos no se fijan en muchachas sencillas Ay, no, Benita Perdóname, ¿ah? Pero eso era en tu época Y hace muchos siglos ya Ahora en la actualidad Las chicas de barrio ponemos Y bien que ponemos Así que tú ya sabes Tú vas a salir Y vas a arrasar Ya, Pepa Bueno, y no le eches mucho maquillaje, ¿ah? Suavecito nomás Suavecito está, mira Acá te peto un poquito Disculpame, Sergio Pero tengo deberes sagrados que cumplir Estás por tu cuenta ahorita, ¿ah? ¿Cómo? Espérate Ven, ven Escúchame, no Majo, Majo, escúchame ¿De qué estás hablando? Majo, Majo Lorena Yo sé que es Lorena Un nuevo paso Ajá Como lo dijo Ah ¿Y Cezana? Santo Cristo Pero, pero cualquiera Bala me lo venía antes Ese es Tío, mi Buena, qué horroroso Te voy a ir a comprar Un sale Dos por uno Y 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 despierta ¿Cómo se ha puesto el vestido Que le regalé? Ay, amorcito ¿Qué voy a saber yo? Es tan bruta Que de repente lo rompió A la hora de ponérselo Su inocencia me cautiva Hola Hola Te estaba buscando Estás hermosa Eres la más linda de la fiesta Cuando siento mi dolor